y hola que tal chicos y chicas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en un mini especial de navidad porque ya es diciembre y pues ya casi se acerca la noche buena el nuevo año y pues estos días voy a estar haciendo vídeos más seguidos con un poco de temas en cuanto a la navidad también se acercan las vacaciones así que pues qué mejor manera de celebrarlo que jugando algunos juegos por ejemplo roblox y este jueguito que creo que se llamaba color book bueno esta encontré o lo conocí gracias a una amiga que me metió a un server y encontré este juego que me pareció divertido bueno a esto está en partida así que haremos una breve pausa y esperaremos a que ellos terminen para que pues nos toquen su turno así que volvemos en un ratito y bueno estamos de vuelta la ronda de acabó así que ahora nos toca escoger el siguiente la siguiente partida no vi que modo eligieron así que bueno vamos a esperar ese modo del fin orale rojo claro esto el objetivo de este juego es que estamos como a la máquina se quedaron casi todos amarillo como iba diciendo el objetivo del juego es estamos como en unos cuadros de varios colores y aquí la tabla va a ir poniendo el color en el que debemos estar es este verdad hoy no así bueno el color que salga de arribita es el color en el que debemos estar de lo contrario nos vamos a quedar el vacío y por lo tanto perdemos el último que quede en pie pues es el que gana y bueno ya con esto explicado sigamos jugando estamos en nuestro pequeño delfín bajo el agua como pueden ver azul 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 no y bueno ya perdí confundí el azul creo que con el morado bueno duré más que otras veces soy nivel 4 y creo que lo pueden ver bueno se intentó bueno iremos a por otra partida así que volvemos en un segundito hemos vuelto y huye comenzó y comenzó y comenzó y comenzó bueno estamos en una nueva ronda ya se fueron estamos en una nueva ronda a volver a intentar ganar voy a intentar ganar esta vez no voy a hacer tonterías y lo primero que bueno bueno ya casi ya casi ya quedan poquitos azul oscuro uy lo logré marrón listo esto puede ser un poco se ve fácil pero a veces si no puedes atención confundes de color pierdes púrpura la ventaja es de que tengo los colores muy cerca este verdad uff estuvo cerca quedamos 6 rojo 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 ok 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 vamos bien vamos bien de tiempo ya se cayó uno xd vuelta 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 eh eh quedamos yo y tres chicas más amarillo 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 uy estuvo cerca bueno no puedo hacer lo mismo de ella café 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 uy lo tengo al lado casi pierdo el tiene al lado azul oscuro uy uy está re fácil uy pesito casi que sigue Sian Sian bueno pues así llamo Sian este color WTF gris 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 uy gané gané si gané ahí estoy gané se siente muy bien ganar un baile un baile un baile un baile hay otra vez perreíto perreíto otra partida mmm ya hasta aquí bueno chicos espero que les haya gustado el video eh perdón se fue un poquito corto pero pues estos van a ser videos pequeñitos por ahora pero después pues habrá videos un poquito más largos como siempre todos tratando de que sean en tema de navidad porque pues ya se acerca y pues en estos días espero que se la pase muy bien con su familia estén con la familia unidos en armonía disfruten esos bellos momentos que aún tenemos y pues nada coman frutas y verduras cuídense dios los bendiga y nos vemos en el próximo video chao nos vemos en el próximo video jajajajajajaja ¡Gracias!